12 nodos Sip Cip 3 5 6 7 7 8 8 9 12 8 9 9 10 10 10 14, 16, bueno. 15, 16, bueno. 15, bueno. 15, bueno. 15, bueno. Directos off. Directos off. Y runway drag. Rural O 45. 500 400 300 200 100 50 40 30 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 23 25 25 25 6-7-1 en el cierre, 4-0 de Salón, por su derecha y comunica 21-9. Buen día.